Una dura derrota cosechó Deporte Santa Cruz en su viaje a la cuarta región, ya que en Punitaki cayó por dos goles a uno ante Deporte Sovalle en el partido de la décima fecha del campeonato de segunda división. Presentando varias modificaciones con respecto a la uncena titular que el pasado fin de semana venció a Colchagua en el Clásico Guaso, como el regreso de Rodrigo Flores al arco y las ausencias de Felipe Sepúlveda en defensa y de Camilo Peña en medio campo, el cuadro unionista se vio ampliamente sobrepasado por su similar Oballino, quien antes de los 20 minutos de juego ostentaba una cómoda ventaja de dos goles a cero. Esto tras los tantos de Ignacio Requena a los 7 y de Diego Cuellar a los 18 A los 35 el técnico José Pepe Díaz tuvo que obligadamente hacer una modificación debido a la lesión del volante Bernardo Cerezo. En su lugar ingresó el atacante Fernando Iturriaga, quien junto al ingreso de Camilo Peña a los 56 minutos corrigieron en parte la opaca presentación de Santa Cruz en la cuarta región. Sin embargo, la ventaja del local pudo haber sido más cómoda, ya que a los 59 el portero Flores contuvo un lanzamiento penal de Leonardo Espinosa. A 10 minutos del término del encuentro, el goleador Matías Hadwe marcó el 2-1 con el que terminaría el partido. Gol que le permite liderar la tabla de anotaciones con cinco festejos. Jornada negra para el elenco unionista que cosecha su segunda derrota consecutiva jugando de forastero y pierde la chance de volver a meterse en los lugares de avanzada del torneo, que ahora lo lidera Naval, que derrotó por 4-2 a Colchagua en San Fernando y La Pintana, que cedió puntos al igualar sin goles con Lota Trager en Coronel. En tanto, Melipilla derrotó 2-1 a Mayeco en el Roberto Bravo, San Antonio ganó 3-1 a Mejillones en el Puerto y Trasandino, próximo rival de Deportes Santa Cruz, igualó a cero con Linares en los Andes. En la undécima fecha que se jugará este fin de semana, destacan los duelos entre Valdivia y Lota, La Pintana con San Antonio unido y el ya mencionado, duelo en el Joaquín Muñoz García entre Deportes Santa Cruz y Trasandino de los Andes. Sí, lo de Cerezo se apretó el Quiré Vidal, una presión muscular por la cual no le permite continuar. Camilo Peña no ingresa por lo mismo, porque viene convalesciente de los golpes que recibió en el Clásico anterior y no lo queríamos arriesgar, porque el que sumara 90 minutos desde el inicio a lo mejor era perderlo el próximo partido contra Sandino de local, entonces había que cuidarlo. Y en relación a lo que usted me dice, creo que el segundo tiempo lo logramos arreglar, porque pasamos a Jorge con Línea de 3, ahí nivelamos el volante que nos faltaba en el medio, lo cual pasamos a controlar el juego, a dominar las acciones, a llegar con más peligro, así les contamos, si bien sufrimos algunas pérdidas de balón, que al final terminaron en un penal, que Flores lo tapó muy bien, pero que al final la mejora nuestra no nos alcanzó para empatar el partido, que era lo que yo creía que justamente merecíamos por lo que ha acontecido.